Disculpame mi amor, todo lo que te hice sufrir Creo que merezco tu perdón, por eso estoy de nuevo aquí Desde hoy todo será mi amor, un nuevo amanecer La luz que guíe nuestro amor, a un pacto pero sin final Dame otra vez por favor corazón, otra oportunidad Yo te comprendo y te doy la razón, que me porté muy mal El tiempo te dirá, que digo la verdad Y que nuestra felicidad, ahora descansa en tu perdón Mis ojos te dirán, lo que no grita el corazón Que no he podido tener paz, porque me falta tu calor Desde hoy todo será mi amor, un nuevo amanecer La luz que guíe nuestro amor, a un pacto pero sin final Dame otra vez por favor corazón, otra oportunidad Yo te comprendo y te doy la razón, que me porté muy mal El tiempo te dirá, que digo la verdad Y que nuestra felicidad, ahora descansa en tu perdón Yo te doy la razón, que te doy la razón, que me porté muy mal